Hello to the people that are in my mind You can cry You can shine You can flow Que pasa chik de youtube estamos en el reto Que os había dicho Bueno estamos en el reto que os habia dicho chicos I wanna be the guy Que es el juego imposible como estamos viendo su en el torre enorme Que por lo que he leído me la tengo que pasar vale Es bastante chungo solo he mirado un poquito el mapa y tal Y por lo que veo es muy muy pero muy chungo vale Dejar un momento que termine aquí los controles En un segundito, ¿vale? Pues, 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 pues Este sería No, este Es este shift Y este, ¿vale? Y este la Z, ¿vale? Vale, chiquitín, tú, como ya os he dicho Es bastante chungo, ¿veis que ya he probado un poquito? Y la he pano 23 veces, ¿vale? Lo he puesto en medium Porque no tiene fácil, ¿vale? Pero dicen que es chunguísimo, ¿vale? Vamos a probarlo A ver si tienes razón, voy a quitar el... Bueno, no está nada mal, ¿vale? La canción Bueno, pues, es muy simple Solo salta, o sea, va para adelante Va para atrás, salta Y dispara, ¿vale? Y si le damos a los cuadrados o eso, lo que sea Pues nos dan un save Que es para guardar la partida aquí Y empezaremos la próxima vez aquí Vale, pues Tengo, voy a subir arriba Este es el primer nivel de las manzanas, chicos Podéis buscar este juego por YouTube En el capítulo número 10 Como hacen la mayoría de los youtubers Os subiré el juego Es portable O sea, es súper simple Vale Vale Me cago en tu puta madre Vale, chiquito de YouTube Eh, perdonadme mucho los insultos Que suelte en este vídeo, ¿vale? No recomiendo ver esto A la gente que no haya escuchado Nunca unta con su vida Porque yo me cago en el juego La nariz Vale Taca, 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 taca Taca, taca, taca Eh, me cago en tu boca Oble Dios mío Venga Vamos a ver Salta Bien, menos mal Ahora sube más fácil Venga Despacito Vita, vita, vita Tipi, pi, 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 pi Eh A ver Y aquí que se cae Y si paso rápido Venga A ver, tres Tres Dos Uno Go Me cago en tu Dios mío Este lo haré con webcam, chicos Pero la mayoría de ellos Los haré sin ella Uy, casi afán Es que dicen que El primer capítulo siempre hay que grabarlo con webcam Porque hay que ver la cara que pones Cuando Sufres Así te conocen Aunque vosotros ya conocéis Mi cara de sufrimiento Jugando a Slender Rock and roll Vale Vamos, nene Vamos, nene Me cago en tu picha Ahí está Vale Tiqui, taca, tiqui, taca Eh, eh Me cago en tu Voy a intentarlo por abajo Dios mío, mi vida Por favor, salgo a mí Vale ¿Listo? Me cago en tu ¿Qué haces? ¿Que se te ha ido la olla o qué? Venga, a ver Vamos a intentar otra vez Dios Vale, la munición es Cada tres tiros tienes que recargar ¿Vale? Pero es infinita Y tengo la capa de Super Hero Vale Me cago en que susto me he dado, tío Es que solo es Vamos, vamos, vamos Venga, venga Vamos, vamos ¿Viste? Me cago en tu Dios mío, Dios mío, Dios mío Uy Uy A ver Venga, ya está Tiquita, tiquita Tiquita, tiquita Bueno, cochilina de YouTube Eh, a Al reto este Uno A los capítulos estos Les meteré velocidad Como a la serie de Setamods O sea, grabaré 10 minutos o así Y luego le meteré velocidad Para que dure poquito, ¿vale? Para que no estéis 10 minutos aburridos Viendo mi Face Ok Vale, voy a intentar hacer un truquico ¡Ahora me cago en tu picha! ¡Con ella! ¡Joder! Vamos a intentar otra vez por arriba Que creo que ya tengo más práctica Taca, taca, taca ¡Dale mamá, me cago en tu picha! ¡Dale mamá, me cago en tu picha! ¡Dale mamá, me cago en tu picha! Ojalá me salte el copyright Que os quería informar, chicos Que me está saltando bastante el copyright en el karaoke Y creo que me van a cancelar la cuenta Me van a poner un strike No sé cómo YouTube me aguanta Vale, a ver, tranquilo, Héctor ¡Salta! Ahí estamos, vale Me cago en tu picha, taca, taca Me cago en tu picha, taca, taca R, vamos a ver Ya me he cansado de las manzanas Dios mío Habían dicho que esto causaba tensión, ¿eh? Pero... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ponedme ahí! ¡Sí, mirad! ¡Sí, mirad, Dios mío! ¡Dios mío, sí, mirad, sí, mirad! ¡Logo, sí, mirad, luego! ¡Me cago en tu! ¡Vos no mirad! ¡Dios mío! Recargar, vale Voy a ponerme los cascos bien Así, vale Vale, chicos Un segundo Y ahora volvemos, ¿vale? Un segundo, ¿eh? Va a ser simple, ¿eh? Ahora vol... Vale, chiquitines y tú Ya volvemos Lo siento mucho, pero es que... Me cago en... Me he dado cuenta Que no se escuchaba el sonido Es que iba a estar los cascos ¡T rejoice, no bello, 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 no bello! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, what the fuck! ¡Chumba, chumba, 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 chumba! ¡Eh, eh! Dale, dale, dale Danza Kuduro La mano arriba ¡Opa, ganges, trae! Vamo, 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 jala, tverna, chileitú Pero yo que he hecho, tío Que he hecho Ven, tranqui Oh, que puedes Se ha parado, se ha ido la olla, tío Me cago en Me cago en Oh, que llego, llego, llego Es que se le ha metido mal Es que claro, cuando justo he saltado Le he dado en un sitio ronico A ver si estará viendo negro, voy a quitar el ratón Y ahora no responde, tío Me cago en No creo en, tío, no creo en No creo en Nunca voy Hice esto Hice esto Dios Es que ahí, ¿cómo lo hago, tío? Es imposible No cry, no cry, tío No cry R Y ¿Qué pasa si le doy aquí? Amigo, se para Pues le doy aquí Vale, ¿y ahí qué quieres que haga yo, tío? Miradlo en pausa ahora, tío ¿Cómo quieres que yo haga eso? Ah, con la que se da pausa Ah, guapo RP P, bueno P P Vale, vale, vale Ya veis que me va a ser imposible, vamos A ver, P ¿Veis dónde caigo justo, vale? O sea Tengo que darle justísimo para caer bien Eh Eh Ahora, ya vamos mal, ya vamos mal Me cago en tu picha ¡Coño ya, voy a la vez! Ay, si salto Uy Mierda Mierda ¡Papa, papa, papa, pama! ¡Sí! 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 ¡Alguna vida, tío! ¡Dios mío, qué chorra tengo y qué culito! ¡Uy, buen! Vale, ¿por qué no me sigues? ¡No, no, 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 no. ¿Por qué, my life? Bueno, al menos Acabo aquí ¿Y ahora qué tengo que hacer? Mira, están los tontos y luego estoy yo, tío Dios mío, mira, qué pereza Vale, pues me parece ahora que tengo que subir hasta arriba, ¿vale? Pues vamos, otra vez para arriba A las palmas Ahí estamos, venga, vamos, para arriba Esto es acojonante, tío Esto es acojonante Dios mío, estoy aquí, que no puedo Me parece que tengo que volver a empezar Y no me ha tenido una gracia Vale, muy bien Es que aparte no puedo llegar y comerme el mundo yo solito ¡Vamos, caño, eh! Vale, pues chiquito de YouTube vamos a darle a Philly New, ¿vale? Pausa, 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 pausa ¡En orden del sistema de Windows! ¡Vale, pues chiquito de YouTube lo pongo en pausa un segundo! Y cuando empiezo ya el juego, entramos, ¿vale? ¡Vale, pues chiquito de YouTube ya estamos aquí otra vez! Con Rock and Roll, ¿vale? Vamos a empezar una nueva Directamente, ¿por qué? Ahí puedo Pues porque me la han jodido en la otra Y creo que tengo que empezar desde arriba Así que bueno, pues salta y dispara Salta y dispara Vale, eh, me acabáis de volver a cambiar los controles, tío Es que me están tocando ya los huevos Los controles de las narices A ver, lo que hace este, lo hace este No, 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 este con esto, sí Este con espacio y este con tela Siento que tenga que controlar esto Pero no suena muy fuerte Vale Pues creo que ¡Me cago en tu pidecha, coño ya! ¡Vale, pues chiquito de YouTube vamos a dejarlo aquí! Y me está troleando, vale Como habéis podido haber conseguido bajar hasta abajo ¡Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamau! ¡Pajarito por aquí! ¡Pajarito por allá! ¡Pío, pío! Vale, vale, rápido, 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 rápido ¡Uh! ¡Mira, abajo, sí! ¡Eh! ¿Sisca? ¿Sisca? ¿Sí si 친구aos? ¿Y ahora cómo subo, tío? Bueno, ¿me automato o qué hago? ¿Llegaré a darle tiros? Ah, que tengo que saltar ahí, vale, amigo Oh, oh, Poker Face Se me ha quedado, chaval Sí Ah, me cago en tu virgen Sí, sí, sí Sí, sí ¿Alguna video, güey? ¿Alguna video, güey? ¡Mierda! Bueno, pues chiquitín de YouTube Nos despedimos aquí, chiquitín de YouTube Nos vemos en más, ¿Alguna video, güey? Y hasta la próxima